Hola, buenas a todos y hoy traemos un vídeo, sobre todo que la verdad que llevaba mucho tiempo John Jordan está lesionado, voy a cambiarlo, ufff, se da, me mía John Jordan está lesionado, me mía No puedo cambiar Pues voy a tener que hacer un cambio esta jornada porque la verdad Que John Jordan está lesionado Y puedo jugarlo, cambio Es que no se va a jugar el cambio, no se va a jugar el cambio por Germán Pues que si no va a jugar contra de nada, del bar se va a perder Vale, voy a hacer un cambio que va a ser ya, o compré el jugador que hoy es el último día No se, no se es el logario, no, salve ese vídeo Salve ese vídeo, vale Voy a guardar el cambio, vale, muy bien, lo voy a guardar Pero la verdad que no voy a tener para esta jornada, pero bueno Bueno, antes de empezar primero, quiero deciros que en esta jornada, bueno, la verdad que he llevado mucho tiempo que no traía esto Yo lo quiero traer porque bueno, en la hora de la forma que no voy a hacer más directos Así que no voy a hacer más ya, estoy un poquito cansado Y por eso deje de hacer, mejor dejo Y voy a empezar a partir los médicos en la primera jornada, hemos jugado las dos cosas juntas La primera la tendréis mañana Los hoyes todavía, no se saben cuándo van a ser Podrían ser cualquier día, aún todavía no lo he hecho Porque todavía tengo que esperar unos días Aunque algunos días los viene en nuestro ordenador O en el oro y también Los voy a llevar con una aplicación que no la voy a decir, pero bueno Yo tengo que ir al once, voy a ser Courtois Salir suño a partir, está el dúo Joaquín Fijaros como he cambiado desde la última vez O Campos, o Campos está sancionado también, otra vez Madre mía Que volver a ser sancionado y voy a tener que enviar Tengo, ponemos estos días, como juega el Sevilla Y voy a tener que hacer sustituciones Sustituciones, esa semana un poquito complicada Y debo en marches Una semana un poquito complicada el juego Como un mercado, a ver, si hay un jugador que compre Tengo 68 millones O sea, gané 5, casi 6 millones de euros Lo que podría comprar en esta jornada sería un jugador Por lo menos A ver, Morlales, no Boja, me da un... Roya también, uff, Roya se ha sido bueno Yo no... La verdad que en la creación creo que seguimos el método Es que llevo días, la verdad Fijaos en un 30.090 que es Hammett No es un jugador bueno Por eso no... Pero la verdad que sería una buena idea Bueno, ahora que solo que antes de un jugador No podía gastar un poquito más Unos 8 millones, bueno, estaría bien Casi 50 millones Pero ahorita ya está toda la primera Porque bueno, ya Ya queda poco la liga Roya, el amante, que sería una buena apuesta Sobre todo Yo creo que fecharía a este jugador Para mí, sobre todo, fechar a Roya Porque es una buena... 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 Buena...